Y bueno gente, antes de comenzar este video, tenemos unas promociones espectaculares en SoFootball donde pueden conseguir camisetas tan hermosas como esta del Manchester City con su dorsal de Haaland, por ejemplo, que realmente es una auténtica joyita. En este caso, pues bueno, si ustedes acumulan 99 euros en la página se pueden llevar dos camisetas como estas personalizables con su número y todo gratis y obviamente el envío también. Y luego bueno, si ya acumulan 139 euros se pueden llevar tres camisetas gratuitas personalizables así como estas también y aparte un short también de fútbol donde pueden digamos acoplarla con el club que ustedes quieran y también ya se acumulan 169 euros, se pueden llevar cuatro así de estas por ejemplo, gratuitas, un short también y aparte unos calcetines también donde pueden digamos hacer un kit completo ya de cualquier club así que gente, ¿qué esperan? Aparte el envío gratis, código Legas, todo está en la descripción. Así que comencemos con este video, venga. ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo videazo y el día de hoy, señores, señores vuelve el full del Tottenham o del Tottenham o del Tottenham como coño le quieran decir y bueno, gracias a mi compadre Daniel que también es de aquí de Guadalajara, una bestia pues me prestó su cuenta que tenemos aquí el full Tottenham que si se acuerdan el full que hicimos anteriormente del Tottenham también había sido en la cuenta de Daniel y pues bueno, ahí tenemos este full actualizado del Tottenham donde ya tenemos cartas de la Champions y un montón de jugadores en la banca que también son del Tottenham así que pues también realmente es uno de los fulls más completos que vamos a ver de este equipo londinense inglés entonces pues bueno gente, espero que disfruten de este video ya se vienen fulls bastante interesantes en estos días que les van a gustar a la mayoría de la gente por ahí solamente me falta el del Real Madrid un Real Madrid completo o un Real Madrid cuando salga Rüdiger pues ya la gente me lo irá prestando pero bueno, hay que esperar un poquito con el Madrid y pues nada gente, comencemos con este video de una vez ya saben, dejen su like, suscribanse al canal y todo eso y bueno, ya saben cómo va este tipo de videos armamos el equipo y luego jugamos un partido así que vamos a darle, venga y bueno gente, vamos a armar este equipazo del Tottenham donde vamos a utilizar la 4-1-2-1-2 amplia y pues bueno, aquí tenemos un montón de jugadores interesantes realmente es el mejor full que vamos a ver de este equipo y pues bueno, vamos a ver portería gente, portería tenemos a Hugo Lloris que sí o sí tiene que estar en este full tan bonito del Tottenham y luego por ahí también está Forster que no sé si este cabrón, ¿en qué equipo juega este? también en el Tottenham pues mira, ahí está la banca también con Forster tenemos al segundo portero también pero bueno, Lloris en el arco para empezar con ese gran, bueno, las estadísticas que tiene reflejos, etcétera es una carta muy interesante que ya habíamos visto en el full de Francia que vimos hace unos días pues bueno, la verdad es que ahí lo tenemos como carta relevante de este club vámonos con el carril y luego por izquierda tenemos a Ivan Perisic este cabrón va a jugar en esta posición que creo que también tenemos lateral izquierdo si no estoy mal y en este caso pues no de hecho no tenemos a ningún cabrón pero bueno, mira, de una vez lateral izquierdo también va a estar este Udoji supongo que se llama así Udoji Udoji que está cedido en la Sampdoria, creo ¿cómo se llama este? en el Udinese, perdón en el Udinese pero que pertenece al Tottenham pues aquí lo vamos a meter en este full del Tottenham aunque este cabrón juega en el Udinese y aquí me dirán bueno, es que falta por aquí otro jugador que sí es titular en esta posición pues bueno, ahorita lo vamos a ver igualmente de lateral aquí también podría estar Sergio Reguilón que lo veremos quizá después aunque creo que esa carta es intransferible en la de Reguilón así que es un poquito complicado pero bueno vámonos con los centrales tenemos a Kuti Romero y por otro lado tenemos a el chaval Eric Dyer que también aquí puede entrar Clemón Lengle pero bueno, vamos a poner a Dyer que digamos que son los titulares Romero y Dyer así que bueno aquí están estos dos compadres con ese ritmazo que tiene gran defensa gran físico para Kuti Romero es una carta bastante interesante de la Champions y acá está Eric Dyer que también tiene estadísticas muy interesantes y bueno aquí está digamos el que faltaba ojito que Lucas Moura también son de los jugadores intransferibles que son complicados de conseguir y que todavía mi compa Daniel no lo tiene porque es que supongo que es bastante difícil de conseguir pero bueno aquí está Lucas Moura también está Pedro Porro por cierto pero Emerson dije Lucas Moura dije Emerson Royal gente Emerson que es el jugador que digamos que juega de lateral pero lo vamos a poner de medio por derecha en este caso pues bueno estadísticas tiene de sobra y en caso de que quisiéramos poner a otro jugador pues ya lo pondríamos ahí de extremo pero yo pondría sin duda Emerson un poquito más arriba que tiene por ahí estadísticas ofensivas que nos pueden ayudar y bueno vámonos con el medio por izquierda que en este caso no es medio por izquierda pero es un extremo y tenemos aquí más sino a Hyun Min Song gente Hyun Min Song que acaba de llegar a los sin goles digamos que es el coreano que tiene más bueno es el asiático más bien en Premier que tiene más goles en toda la historia realmente es una locura lo que ha hecho Hyun Min Song en este club ha hecho historia completamente pues aquí está entonces las estadísticas de Sonaldo que está bastante achatado por cierto y pues bueno aquí lo vamos a tener en este full por supuesto del Tottenham vámonos con el mediocampista defensivo en este caso tenemos varios es este Hoigberg y por otro lo tenemos a Bisouma también pero bueno ese cabrón va a estar por banca acá está el el danés que bueno estadísticas interesantes también tiene y aquí lo vamos a ver en este full que bueno si se acuerdan el full anterior lo teníamos con la versión de la Copa del Mundo con Dinamarca pues ahora tenemos una nueva versión con la Champions que se ve bastante interesante aquí tenemos a Warprose un cabrón que mete unos tiros libres espectaculares MCO gente tenemos a Kulusevski ahí está bueno es que también le podemos decir Kulusexy pero bueno Kulusevski por este lado también tenemos a Christian Eriks en leyenda de este club y a Dele Alli que el cabrón pues ya se fue a morir en otro equipo europeo pero bueno que igualmente es icono y leyenda de este club que al final fue uno de esos jugadores que iban a ser los mejores del mundo de los mejores jóvenes del mundo pero terminó siendo solamente una promesa y se lo dijo bien José Mourinho se lo dijo y se murió Dele Alli se fue a podrir en otra liga pero bueno aquí está Kulusevski con estadísticas bastante interesantes vamos a probarlo el día de hoy y bueno la joyita de la corona de este gran full tenemos dos delanteros centros espectaculares uno de ellos pues bueno tenemos varios de hecho tenemos a Harry Kane con su versión de los Ultimate Totti que realmente es la carta que menos se ha probado en todo el FIFA es muy interesante es demasiado exclusiva por así decirlo tenemos a Dan Yuma y tenemos a Harry Charlison yo pondría a Dan Yuma por el tema del ritmo pero bueno Rich Charlison también está bastante interesante pero bueno vamos a utilizar a Dan Yuma que ahora mismo creo que es más titular que el mismo Rich Charlison pero bueno acá está entonces este jugador que no sé si está cedido del Villarreal o ya lo compró el Tottenham la verdad no lo sé pero bueno aquí están las estadísticas de este chaval neerlandés y por el otro tenemos a la Harry Kane que de hecho pues bueno también es un cabrón que no ha ganado ningún título en toda su historia cabrón o sea jugador icónico de Inglaterra todo pero no ha ganado ningún pinche título creo que ni siquiera con selección cabrón o sea imagínate pobre Harry Kane no se merece lo que ha tenido en su carrera pero bueno tampoco ha querido salir del Tottenham cuando pudo haber salido no salió el cabrón pero bueno icono totalmente de este club que va a hacer historia sin duda como uno de los mejores del Tottenham en toda su historia así que aquí está la carta de Harry Kane que la verdad es que nunca había tenido el privilegio de probarla pues hoy lo vamos a hacer y bueno en la banca tenemos a Harry Charleston como les había dicho también carta bastante interesante que le daremos minutos en el partido tenemos también a Rodrigo Bentancur supongo que estas cartas también tienen su versión Champions pero como les digo hay muchas que son intransferibles y son complicadas en el caso de Lucas Moura también hay otras por ahí que se han quedado fuera porque te digo son intransferibles y son complicadas de sacar en el juego acá está Lenglé que también son esas cartas económicas y aquí está Forster que creo que este sí que son de los más baratillos y que la verdad es que no lo he visto ni siquiera que jueguen en el Tottenham pero bueno este es el full gente que la verdad es que como te digo solamente faltaría es el Lucas Moura para que fuera un poco más aunque creo que Lucas Moura ya últimamente no ha estado jugando mucho en este equipo y pues bueno tenemos por ahí un jugador que bueno de hecho no está en el Tottenham pero bueno es digamos esos jugadores que son cedidos pero que están ahí en el club así que lo vamos a utilizar entonces en este partido gente no dudemos más comencemos a jugar un partido con este gran full del equipo londinense así que vamos a darle venga bueno gente vamos a darle un partido pues con el Tottenhuan a ver qué tal nos va aquí está nuestro equipo venimos con la equipación local bueno tengo que decir que llevo dos o tres partidos jugando y la verdad es que los rivales han sido muy muy flojos es que estamos en clase mundial 3 o sea los rivales aquí son bastante malos así que espero que este rival que no tiene mal equipo por lo menos juegue un poco más porque la verdad es que los rivales anteriores han sido lamentables y los tres se han desconectado antes del medio tiempo así que pues ha sido muy muy lamentable no he encontrado un partido decente para grabar así que pues bueno esperemos que este lo sea así de momento viene por acá el Zuko Kulusevski que ya hace bueno hace un amago espectacular y bueno viene por ahí Magnán con la tajada tengo que ser un poco más piadoso quizá con los rivales para que me aguanten todo el partido porque si no no mames no vamos a jugar nada bueno Harry Kane Huracán venía con el cabezazo ahí está Steven Gerard y bueno por fin algo de defensa en los rivales si se puede decir y si quiero que sean spameros que sean ratas si quieren pero que me aguanten todo el partido wey porque si no como jugamos a ver viene por acá Eric Dyer Kulusevski abriendo con Dan Juma viene el neerlandés no voy para allá compadre a donde vas bueno Dan Juma que bueno si señor pégale Dan Juma le pega el neerlandés ahí está Magnán otra vez bueno a ver si buscamos por allá Harry Kane a ver si aparece vamos a meter ahí el centro bueno Eric Dyer puede ser cabeceando la falla Eric Dyer esa me parece a mí que era de gol pero bueno vamos a seguir 21 minutos este partido está más interesante pero bueno viene Harry Kane ojito con esta ya robó la pelota viene el inglés viene Huracán Huracán que sigue Huracán que va Huracán que le va a pegar Huracán Harry Kane gol gol de Harry Kane aparece Huracán y mete el primero del partido para el Tottenham que bueno ya tenemos ahí el primero porque bueno Harry Kane tiene un tiro que bueno no se puede parar los disparos mira se quedó incluso ahí paradito le pega el palo igual gente 1-0 ya de momento del Tottenham 25 minutos va a ser muy sencillo ganar este partido yo creo aunque bueno simplemente espero que el rival pues hasta incluso nos mande centro si quiere y que sea rata lo que él quiera lo que él quiera pero que se quede hasta el final del partido viene por acá Hyunmin Son este es Danjuma Danjuma que va a ser una bueno se mete entre los que quiere viene y sigue Hyunmin Son Hyunmin Son que va a meter ahí el pase muy malo pensé que iba a llegar a Danjuma y no llegó a donde yo quiso bueno viene Gabriel Jesús este es Pelé Pelé que recorta por ahí sigue Pelé con Bellingham va a ir Kurti Romero rechaza bien ahí Kurti Romero iba a decir este es Hoigberg vámonos con Odoji que está por la banda este es Harry Kane otra vez tocando con Danjuma sigue Danjuma sigue Danjuma ya se abre Hyunmin Son y ahora sí cuidado con esta de peligro gente vamos con Hyunmin Son se va por dentro Hyunmin Son diagonal matona le va a pegar Danjuma Danjuma que le pega le pega Harry Kane en el no sé le pegó en la cabeza creo y ahí meta gente pues bueno por lo menos estamos aguantando bueno yo no el rival más bien bueno viene Danjuma Bardiola ahí se pone y casi la caga otra vez dándome el pase Harry Kane pero bueno medio tiempo gente medio tiempo es momento de que entre Danjuma y que entre el engle por Eric Dyer y bueno darle minutos a los jugadores más interesantes que tenemos en la banca que obviamente falta Lucas Moura como les digo falta por ahí creo que estaba en Davis también que son de los intransferibles y bueno quizás si estuviera Lucas Moura pues Emerson si jugaría de lateral y tendríamos a Lucas Moura de extremo pero bueno ahí está el engle que le hace la falta también es cierto que Betancourt no tiene carta Champions bueno tiene la pasada que era de media 100 creo así que la de la copa del mundo digamos que es la mejor que tiene Betancourt bueno viene por acá el rival que toca en corto ahí está Lloris si este partido está más interesante carajo este partido está más interesante el rival se ve un poco más picante a ver si nos mete gol por corner Kulusevski que defiende Romero también para afuera gente para afuera el balón bueno bien 53 minutos vámonos del otro lado con Kuti Romero Romero que va a abrir rápido con Hume Minson y venga que aguante la pelota por ahí vámonos por el medio con quien con Richarlison la primera que toca de momento el brazuca este es Kulusevski Emerson Royal se gira bien Kulusevski tocando con Odoyi Odoyi que toca con Harry Kane si es Harry Kane Harry Kane que va Harry Kane que le va a pegar Harry Kane uy va inando en el arco gente y va a ser el segundo de Huracán a ver el centro quien va a aparecer ojo con Richarlison cabezazo de Richarlison que golazo que golazo de Richarlison gente gol de Richarlison gente que mete el 2 a 0 aparece el brazuca y bueno ya tenemos el segundo para el Tottenhuan que bueno pues ya estaba tardándose ya me estaba tardando en meter el segundo del partido mira que cabezazo se le metió por ahí Richarlison que yo me acuerdo cuando tenía su carta de la copa del mundo era una bestia ese cabrón así que mira esto es lo mismo prácticamente bueno viene Hugh Minson este es Ivan Perisic Perisic para Richarlison sigue por ahí Hugh Minson casi enlaza bien la ruleta pero no salió al completo básicamente este es Pelé Pelé para Hoiber que la roba por ahí sigue Emerson va a pura velocidad recorta Emerson Royals ahí va Pelé sigue Emerson sigue Emerson sigue Emerson va a seguir Emerson sigue Emerson todavía Emerson que sigue sigue Emerson recorta espectacular Emerson la jugada es tremenda la falla cabrón lo único que tenía que hacer era meter el gol ya y el cabrón la falla bueno también era muy complicado el tiro pero ojo con Harry Kane si Harry Kane madre mía Harry Kane le pega Harry Kane golazo uy al palo al palo Harry Kane a ver si Hugh Minson la agarra no puede Hugh Minson contra Rodrigo y ya no lo va a alcanzar en velocidad a menos de que aquí se robe el balón y si Kulusevski vámonos Harry Kane hasta Richarlison Richarlison para Hugh Minson Hugh Minson que aparece en el resultado si señor 3 a 0 para el Tottenham y faltaba Hugh Minson por aparecer y ahí está coño que casi apagó el teléfono pero bueno ahí está Hugh Minson festejando impresionantemente sensacional gente 3 a 0 para el Tottenham que bueno ya tenía que sí o sí definir una o más en el partido se conectan ahí Richarlison y Hugh Minson y bueno termina definiendo el tercero del partido sale Kulusevski quien entró por cierto entra Rodrigo Bentancur me parece perfecto bueno vamos a ver Emerson que falló una jugada que había hecho como Messi y la terminó como Emerson bueno viene acá Hoiberg este es Emerson Royal que toca ahí con Rodrigo Bentancur que acaba de entrar tocó la primera pelota viene Harry Kane Harry Kane para Richarlison Richarlison que va a tocar por ahí en medio este es Rodrigo Bentancur 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 para Harry Kane que golazo que golazo de Harry Kane bueno la jugada de Bentancur fue espectacular y sí el rival me aguantó todo el partido gracias a Deus porque ya estaba aburrido de jugar contra el rival Cojo y ahora sí nos topamos con un rival que por lo menos aguantó todo el partido y bueno 4-0 para el Tottenham y la verdad es que fue una exhibición espectacular le voy a poner GG porque aguantó todo el partido y eso me parece ya que bueno se ganó el alma y el corazón de este canal y bueno gente se acaba el partido 4-0 para el Tottenham tenía que ser así o sea por goleada por todo el rival se ríe pero es que en estas copas tienes que tener un nivel pues mínimo más interesante para ganarle pero bueno ahí está gente tenemos ahí ya casi para llegar a clasificación clase mundial 2 es que yo no sé por qué Daniel no juega nada en su cuenta pero bueno casi lo llevo casi lo llevo por allá clase mundial 2 ojalá que ya mínimo llegue a legendarias estaría bien pero bueno el rival dio un nivel por lo menos se defendió un poquito pudimos hacer jugadas etcétera y bueno me gustó todo el equipo en general obviamente pues no podemos decir que todos tienen un nivel de legendaria campeón FIFA porque pues no estamos ahí pero yo creo que igualmente si hubiera sido campeón FIFA hubiéramos ganado el partido porque el equipo es bastante bueno tiene nivel para hacer lo mismo que hicimos en este partido de aquí hasta que lleguemos a campeón FIFA 2 por ejemplo y ya campeón FIFA 1 pues habrá cartas que ya empiecen a sufrir pero bueno me gustó Doji a pesar de que no es del Tottenham actualmente creo que lo hace muy bien está cedido hay que decirlo y obviamente como te digo solamente si tuviera ya Lucas Moura por acá Daniel pues podemos bajar aquí a Emerson y poner acá a Lucas Moura y ya quedaría el equipo completo digamos que ya podría hacerse un cuadro un poco más bonito y ahora sí del Tottenham por así decirlo pero bueno me gustó todo me gustó también Richarlison creo que se mueve de manera espectacular Lenglet pues la verdad es que los centrales pues siempre son buenos y aparte en estas copas tampoco es que destaquen mucho igual Perifich también tiene sus cositas que incluso podría jugar aquí mismo de MI pero bueno estaba Hume Minson que también apareció en el resultado tenía que aparecer sí o sí y por ahí un palo espectacular de Harry Kane que casi hace un golazo gente pues hasta aquí el video del full del Tottenham espero que les haya gustado gracias a Daniel por prestarme su cuenta es un full bastante bonito y me gustó la carta de Harry Kane realmente es una locura y se me hace un detalle espectacular que esté esta carta aquí en el full porque vamos es el histórico y que tengamos la carta con más media de este wey se me hace espectacular así que gente ya saben dejen su like compartan el video y nos vemos pues en un próximo gente adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!